El objetivo en común para todas las víctimas, lo que nosotros queremos pedirle a los señores delegados del gobierno es que se esclarezcan los hechos sucedidos, que nuestras familias queden satisfechas en saber quiénes lo hicieron, aunque es imposible de pronto el que van a decir por qué lo hicieron, que esas personas, quienes hayan sido, sean judicializadas, sean castigadas con el peso de la ley, que no vayan a quedar esos hechos e impunen. ¡Gracias!